Los asnales y mulares se han caracterizado por su rusticidad y fuerza para las labores de campo. De hecho, durante muchos años e incluso en la actualidad, ha sido utilizado para apoyar las actividades diarias de los campesinos, como son la carga de leche, de agua, de leña y hasta como medio de transporte. Estamos tratando de recordar el pasado de nuestros abuelos que al lomo de mula llegaban a Honduras, El Salvador, comprando ganado y llevando mercadería. ¿De qué lugares vinieron? Vinieron de Squint, todo Guatemala, Honduras y El Salvador. En las instalaciones de la finca Las Carretas se llevó a cabo el evento donde se trasladaron animales para que el mexicano David Alonso ayude a quienes poseen asnos simulares para darles los principios básicos de la rienda, tipos de bozales, frenos y bocados para evitar las malas prácticas. Híbridos maravillosos, mal valorados, ideales para el trabajo, para caminatas largas, para rutas difíciles. Entonces son animales muy especiales. El primer evento que se está llevando a cabo, la verdad estamos muy contentos porque gente de las comunidades, estas son culturas nativas de nuestra región que se han perdido. Al festival llegaron invitados de todo el país y de las repúblicas de Honduras y El Salvador. Debido a que se quiere implementar la crianza para extraer de las fincas cafetaleras de difícil acceso. Para Canal Antigua, reportó Alba Luz Ventura de Paxtor desde Chiquimula.